Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. El día de hoy te voy a hablar sobre las mejores ideas para dirigir una empresa. Me encantan los libros que he estado leyendo en las últimas semanas. Todos son sobre dirección, todos son sobre cómo coordinar correctamente a un equipo, cómo comunicarse adecuadamente con equipos de trabajo. Y te voy a decir por qué he estado leyendo libros de esto. Primero, porque son temas importantes en el ámbito de los negocios. Y segundo, porque con claridad ustedes pueden ver que en la empresa que nosotros tenemos, cada día hay más necesidad de eso, de dirigir. Y no solamente de ser uno mismo el que opera todo. Primero tú empiezas barriendo, trapeando, limpiando las paredes, vendiendo por teléfono, atendiendo a los clientes, haciendo los productos. Todo lo haces tú. Pero conforme vas creciendo vas a necesitar aprender a dirigir. No importa si tienes un empleado, 10, 50, 500. Hay que aprender a ser un buen director porque, de hecho, tengo un gran amigo del cual aprendo mucho todo el tiempo que se llama Daniel Marcos. Algunos de ustedes lo conocen. Es un gran amigo, de hecho, por lo menos una vez al año nos reunimos para platicar sobre todas las ideas, sobre todos los negocios que estamos trabajando. Y él siempre dice el gran error, o más bien el gran problema con las empresas, que empieza una sola persona y continúa dirigiendo una sola persona. Es que cuando llega el momento de tener empleados, él es un buen empresario, pero no es un buen director. Ese es uno de los grandes problemas. Es un buen vendedor, un buen empresario, pero no es un buen director. Así que necesita contratar a un buen director, por ejemplo. Pero también podemos aprender las habilidades de dirección. ¿Cuáles son estas habilidades? Hoy te las voy a compartir. El libro de hoy se llama En busca de la excelencia de Tom Peters y Robert Waterman. Todos los días digo el nombre del libro para que sepan que estoy hablando de un libro real. En busca de la excelencia de Tom Peters y Robert Waterman. ¿A qué los invito, antes de empezar con los conocimientos, a que compartan la transmisión, primero que nada, compartan la transmisión para que más personas puedan conectarse. Y ya saben, como siempre, si comparten y responden correctamente a la pregunta del día, tienen un libro gratis. Una persona todos los días gana uno de mis libros, Millonarios en Internet, Millonarios a los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito y El Gallo Borracho. Son los libros a los cuales ustedes pueden tener acceso totalmente gratis. Una persona que comparta la transmisión y responda correctamente. Voy a enviar. ¿Esperamos tu próximo libro? Sí, señores. Lo que vamos a hacer es escribir un libro para el episodio 400. Ya lo decidí. Así que estamos en contra del tiempo, como pueden ver. Tenemos aproximadamente 53 días, según tengo en mente. Y en este tiempo vamos a diseñar una conferencia en México y vamos a escribir un libro. Además de todo el trabajo que hay que hacer. Además de la vida social. Bueno, señores. Compartan la transmisión. Dejen los comentarios. Hoy vamos a hablar de cómo dirigir un negocio correctamente. Las mejores ideas de dirección. Saludos a toda la gente que ya se conectó. Robert, Antonieta, Marcelo, Rola, Cielo, Ana Luisa, Luis Enrique, Enrique Morán, Jazz Franco. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, saludos para ti. Ya segura. Luis García, Juan Tapia. Bueno, esperamos el próximo libro. Dejen los comentarios. ¿Quién quiere aprender a dirigir un negocio correctamente? Dice, cuéntame de tu negocio para que pueda darte algunas ideas que quizás te puedan servir. Hablemos entonces de cómo dirigir. Primero que nada, la gente, este es el primer concepto si necesitas dirigir. Si tú tienes una, dos, tres, cuatro, cinco o mil personas a tu cargo, lo más importante que debes saber es, la gente no siempre es racional. Aprende la importancia de un enredado aspecto que tiene el ser humano. Hoy está feliz, mañana está triste, hoy te dice que sí, mañana te dice que no, te dice que tiene muchas ganas de trabajar y al rato ya no está tan motivado. Al principio está con una euforia tremenda, después está deprimido. La gente no siempre es racional. Más bien, la gente la mayoría del tiempo no es racional. Tú, como director, directora de un proyecto, de una empresa, de un equipo, debes estar preparado, preparada para esto. Saludos, Lizeth, desde Costa Rica, dice, deben estar preparados para esto. Ustedes ven, en el caso nuestro, nosotros tenemos diez vendedores ahora mismo y necesitamos quizás tres. Quizás tres es la cuota que nosotros necesitaríamos tener y tenemos diez. Para mí todos son tremendamente importantes. Pero si en algún momento uno de ellos dice, ok, yo no puedo hacerlo, tengo siete más que los suplen hasta que la otra persona le pase la depresión o se termine los problemas, lo que sea. Es un ejemplo nada más para que tengas claro que lo más importante como director que debes saber es, no actúan racionalmente. Ni tú actúas racionalmente todo el tiempo, ni yo actúo racionalmente todo el tiempo, ¿sí? Más bien, pensemos que la gente que actúa con más razón actúa 50% del tiempo de manera racional, ¿sí? Pensamos que son muy racionales y tal y no, no. Muchísima parte del tiempo actuamos de manera emocional. Otros puntos importantes que tengo que compartirte el día de hoy al respecto de cómo dirigir una empresa correctamente es que debemos crear una tendencia a la acción y permitir una red de comunicaciones abiertas, ¿sí? Si no creas esta red de comunicaciones, de interacción diaria inmediata, ahí tienes un problema. Porque básicamente estás diciendo que una vez al día, dos veces al día. ¡Ey, chicos! Veo que han compartido muy poco. ¿Saben? Hoy estoy ofreciendo un regalo más adicional. Si ustedes me dicen qué quieren que yo les obsequie por compartir la transmisión, puede ser que a todos les haga llegar un regalo. Ya sé, tengo una clase, un módulo al respecto de marketing de afiliados, totalmente gratis. Y no es un premio solo para uno. Todas las personas que compartan, todas, si tú compartes, ganas automáticamente acceso a esta clase en video. Es una clase como de 15 minutos donde te muestro cómo funciona, para qué sirve y cómo puedes generar ingresos adicionales con el marketing de afiliados. Marketing de afiliados, comparte la transmisión ahora mismo si quieres conocer este método. Déjame aquí el comentario, yo quiero ganar dinero con el marketing de afiliados. Y comparte ahora mismo la transmisión. Todos los que compartan, comparte ahora mismo y me mandas un mensaje privado. Y te vamos a enviar, te vamos a enviar gratis este módulo introductorio al marketing de afiliados. Así que hoy, sorpresa especial, todos tienen premio. ¿Quién quiere premio? Déjame aquí debajo el comentario. Rocío, buenas noches, ¿cómo estás? Antonieta, siempre comparte. Sí, claro, fiel seguidora también del Club de la Mente. Pero fíjate, estábamos hablando de crear una tendencia a la acción. ¿Cómo hacemos eso? Comunicación inmediata, comunicación rápida, ese es uno de los grandes secretos. Si tenemos algún problema, solucionémoslo rápido. Si hay alguna fricción emocional entre dos personas, eliminémosla rápido. ¿Cómo lo hacemos? A través de la comunicación constante. Ahora nuestro equipo de ventas, por ejemplo, tiene comunicación 3, 4, 5, 10 veces en un día. Todo nuestro equipo de ventas se comunica 10 veces en un día entre sí. Tenemos, por ejemplo, un grupo privado en donde todos los días se les comunica en la mañana, se les pide cuáles son las metas que tienen de ventas, qué es lo que tienen que hacer para lograr esas metas de ventas todos los días. En la mañana, en la tarde y al final del día. Y durante esos intermedios hay comunicación, comunicación, comunicación. Muchísimas veces hay personas que dicen, ¿por qué no logro hacer que mi equipo esté interactuando? Más bien esté trabajando como yo quiero. Y es porque me comunico con ellos los viernes cuando tengo la reunión, porque me comunico con ellos una vez al mes. Cuando deberían comunicarse 10 veces al día, 100 veces al día. ¿Sí? ¿Cómo lo logramos? Comunicación inmediata. WhatsApp es una gran manera hoy en día de crear un pequeño grupo con tu equipo de trabajo y tú alentar a la comunicación. Esto es importantísimo. Si tú eres el director, tú tienes que alentar a la comunicación. Nadie, nadie más lo va a hacer. Entonces no esperes que sean tu equipo de colaboradores quienes se acerquen a ti a decirte, ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Claro que no. ¿Cuál es tu meta de hoy, director? Nadie te va a decir eso. Tú alientas a la comunicación. Chicos, veo que hoy nadie quiere ganar dinero con marketing de afiliados, nadie me ha dejado aquí en los comentarios. Déjame ahora mismo en los comentarios. Quiero ganar dinero con marketing de afiliados y comparte la transmisión para enviarte totalmente gratis este video. Entonces veamos. Siguiente elemento. Apoye la autonomía y el espíritu empresarial. ¿Sí? Apoye la autonomía. Esto es importantísimo, se los puedo decir. Muchísimas veces los directores quieren controlar todo. Quieren ellos hacer el trabajo de todos. Quieren ellos decirle a todo el mundo qué estar haciendo. Si él lo dice, yo sí. Entonces comparten, comparten, comparten la transmisión y manden un mensaje privado. Si no, no les puedo dar la clase gratis. Entonces, hasta que yo no apoyé en mi equipo la autonomía. ¿Qué significa eso? Que cada quien puede disponer de sus recursos como prefiera. Todo detrás de unos lineamientos. Si tú tienes lineamientos específicos, puedes darle libertad a los empleados para que elijan qué es lo que quieren hacer. Entonces tú tienes que dar un cierto rango de libertad entre tus colaboradores. Ejemplo, hoy me contactó una de las personas de nuestro equipo de ventas y me dice, ¿Esta información que me mandaste sustituye a toda la anterior? Esta información, les acabo de enviar un nuevo guión de ventas y dice, ¿Esta información sustituye a toda la anterior? Le dije, claro que no. Son herramientas. Yo te estoy dando herramientas. Si tú ves un clavo, usas el martillo. Si tú ves un tornillo, usas un desarmador. Le das la libertad a tu equipo de usar las herramientas que más le convengan. Y de hacer literalmente el trabajo dentro de los lineamientos al estilo que tu colaborador prefiera. ¿Qué más? Esto es importantísimo. Quiere ser un buen director, respeta a los demás ofreciendo un alto grado de capacitación. Fundamental esto. Hoy en día mi objetivo es enviarle capacitación semanal a mi equipo. Capacitación semanal a mi equipo. Así que quien pertenece a nuestro equipo de ventas es una persona que desarrolla tantas habilidades o más que la mayoría de personas en muchos otros negocios. Porque hay una capacitación constante. Todo el tiempo, capacitación, capacitación. Mejorando, dando habilidades, dando habilidades nuevas, dando oportunidades nuevas. Todos los días, todos los días. Muchas personas solo se quejan de sus colaboradores. Dicen, ay sí, no trabaja bien, ay sí, no sé qué. Capacitarla todos los días. Fíjate, algo muy importante. Por ejemplo, en algún momento tuve un pequeño conflicto con una de las personas que me apoyaban. Y dije, esta persona no hace bien su trabajo. Y afortunadamente logramos solucionar ese conflicto. Sin embargo, hoy en día me doy cuenta de que todo efecto tiene su causa. Todo fruto tuvo una semilla. Ahora, entonces, si yo tengo a alguien, esto es muy importante señores, apréndanselo. Si yo tengo a un colaborador que no está haciendo bien, no está desempeñando correctamente, significa que hubo un plazo de tiempo en el cual yo no estuve al mando, no estuve capacitando, no estuve ofreciendo a la persona lo que correspondía. La razón por la que una persona se desanima es porque durante mucho tiempo no hubo ningún estímulo. Muy sencillo, muy sencillo. Entonces, ¿qué hago con este equipo? Empiezo a recuperar ese estímulo. ¿Sabes? Hoy escuché, de hecho, de uno de mis mentores, que ni siquiera es sobre negocios, él es un mentor de fitness, y dice algo muy interesante. La motivación es la ecuación más sencilla que existe en la vida. El éxito de los resultados es la ecuación más sencilla que existe en la vida. Es como un banco. La motivación de tu equipo, el ánimo de tu equipo, la entrega de tu equipo, es como un banco. Y la ecuación es sencilla. Tú todos los días mantienes haciendo depósitos, todos los días mantienes entregando. Y el resultado es que cuando quieras hacer una extracción, extracción de energía, de dinero, de tiempo, de esfuerzo, lo vas a tener. Pero cuando tú no estás haciendo depósitos, ¿cómo pides? ¿Cómo pides a un colaborador al que aún no le has entregado capacitación, al que aún no le has entregado estímulos, al que aún no le has entregado beneficios, al que aún no le has entregado palabras de aliento? Nosotros necesitamos palabras de aliento, nosotros necesitamos estímulos, nosotros necesitamos capacitación. ¿Por qué pretendemos que nuestro equipo no lo necesita? Te lo digo, son lecciones tan importantes que he podido aprender en experiencia propia, además de este libro de Thomas Peters y Robert Waterman, en búsqueda de la excelencia. Totalmente por experiencia propia. ¿Sí? Las otras personas no son distintas a nosotros. Nosotros necesitamos todo eso, ¿por qué no se los damos también a ellos? ¿Sí? ¿Qué otro punto te puedo dar importante? Tener una estructura eficiente, mantener reglas y procedimientos tan sencillos como sea posible. Si a una persona no le toma menos de una hora entrenarse al respecto de todo, obviamente de manera teórica, de todo lo que tu empresa concierne, es demasiado, es demasiado tiempo. Si no le toma una hora, máximo una hora desde que ingresó a la empresa hasta que conoce toda la empresa. Obviamente enfocado y sin hablar de la parte experiencial. Nada más de la parte teórica. ¿Sí? Y bueno, lo último que tengo que decirte hoy, zapatero a tus zapatos, concéntrate en tu negocio principal. Como director debes enfocarte en el negocio principal, en ese que te hace dinero, en ese que te hace fama, en ese que te hace crecer y avanzar para lograr el objetivo. Señoras y señores, hoy el Club de la Mente ofrece una clase gratis de marketing de afiliados para generar ingresos con marketing de afiliados a todas las personas que compartan esta transmisión. Hoy le voy a hacer la pregunta, veo que aún no han compartido mucho la transmisión, así que hoy ofrezco una clase gratis a todos los que compartan la transmisión. Importante. Y lo voy a hacer mañana, creo también, seguramente. ¿Por qué? Porque necesito saber si verdaderamente están interesados en este material para poder entregárselos. Esta clase ya la han visto más de 250 personas, 280 personas, en el primer día desde que la puse al público. Entonces, necesito saber si tú también la necesitas, la quieres. ¿Quieres aprender a generar ingresos con el marketing de afiliados? Es una industria tremenda de 1.3 billones de dólares anuales y que sigue creciendo y que muchas personas están ganando dinero con esto, tienen un negocio completo, tienen una vida completa con esto. Tú también lo puedes lograr, pero depende si compartes esta transmisión y pides tu clase. Totalmente gratis, simplemente compartiéndolo, mándame un mensaje privado y nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente, mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente. Estamos en contacto.